La preocupación por el incremento de los arrestos en las cortes federales ha llevado a líderes comunitarios a protestar en defensa de los indocumentados. Dicen que ellos están bajo la falsa impresión de que una orden ejecutiva del gobernador Antio Cuomo los protege de ser arrestados en esos lugares. Las comunidades que yo represento son familias inmigrantes y merecen justicia. La orden ejecutiva del gobernador, emitida hace dos semanas, efectivamente prohíbe los arrestos en edificios gubernamentales y sólo serían permitidos a ICE con una orden judicial. Pero la oficina que administra los tribunales dice que eso no abarca a las cortes y que para ellos estaría en contra de la ley prohibir los arrestos allí. Aunque saben perfectamente que esto es ilegal, los activistas y estos funcionarios electos nos piden bloquear el acceso de la fuerza policial a un edificio público. Ni podemos ni haremos eso, dicen. ¿Cuáles son las consecuencias? Las personas no van a querer ir a sus citas de cortes o a ser testigos de crímenes y testificar en frente a una corte porque van a tener miedo. Estos arrestos en las cortes han crecido significativamente. Sólo en este año en Nueva York, más de 200 personas han sido retiradas por agentes de ICE cuando han acudido a realizar sus trámites. Todos somos inocentes ante una situación de una corte mientras no se pruebe lo contrario. Y ellos cómo van a poder salir de sus situaciones de algún error que cometieron y están siendo frustrados en ese procedimiento. Es sin duda un nuevo frente de batalla. En medio de esta disputa por jurisdicciones, las organizaciones que apoyan a los inmigrantes dicen que sólo queda seguir luchando hasta conseguir que el gobernador Cuomo expanda mucho más su protección a los inmigrantes que asisten a las cortes. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.